Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo elegir la mejor compañía de gas natural. Recuerda que tu compañía de gas es tu comercializadora, que es quien te envía las facturas a final de mes. Así que elegir una u otra dependerá de la tarifa de gas que quieras contratar. ¿Cómo saber con qué compañía contratar el gas? Primero, utiliza un comparador de tarifas de gas para saber cuál es la que más te conviene según la cantidad de gas que consumes. Esto define la tarifa de acceso de gas que necesitas contratar en casa. Si tienes dudas sobre la que debes contratar, te dejamos un enlace con toda la información en la descripción de este vídeo. Segundo, comprueba si la compañía ofrece descuentos con esa tarifa y cuánto duran. A veces estos descuentos solo se aplican los primeros meses o están condicionados a la contratación de servicios extra como los servicios de mantenimiento de gas. Y tercero, fíjate bien en si la tarifa tiene permanencia de algún tipo. Si el precio del gas es muy bajo, puede que no influya en tu decisión. Pero si lo que ofrece es un descuento por un tiempo determinado, puede que prefieras una tarifa con más libertad para cambiarte a otra compañía si más adelante encuentras una oferta mejor. Si quieres que te ayudemos a elegir tu compañía de gas natural, recuerda que puedes llamarnos al 91-198-3390. Y si quieres estar al corriente de todo lo que debes saber sobre tu suministro de gas, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas el próximo vídeo con más novedades.